Si tú tienes un hombre celoso que no quiere que te pongas bikini, ahí hay tres explicaciones. La primera, es un hombre muy inseguro. Igualmente, toda relación de pareja requiere esfuerzo, trabajo, dedicación y a veces tolerar las crisis, las malas rachas. Si tú tienes un hombre celoso que no quiere que te pongas bikini, ahí hay tres explicaciones. La primera, es un hombre muy inseguro, muy inseguro, con una autoestima muy baja. Este hombre probablemente piensa que te va a perder, piensa que otro hombre se va a acercar a ti porque se ha dado cuenta que eres una mujer hermosa con atributos físicos, emocionales o espirituales. Porque no se necesita tener miedo ante una chica con bikini. También se puede tener miedo ante una chica inteligente, ante una chica con buen corazón. Estos hombres que son muy inseguros necesitan aumentar su seguridad. Tal vez necesiten terapia, tal vez necesiten aceptar que hay una gran inseguridad. Entonces, algo está sonando, sí, tienes razón, ya lo apagué. A ver, ahora sí, sí, algo se estaba acoplando. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Hombre o mujer celosa. Cuando es muy celosa o muy celoso, hombre o mujer celoso o celosa. Esta diapositiva, lánzala por favor. Hombre o mujer celosa no tiene reposo, casi siempre es muy mañoso o muy mañosa. Estas son palabras de Tomás Angulo. La repito. Hombre o mujer celosa no tiene reposo, casi siempre es muy mañoso o muy mañosa. Muchas veces, la persona más celosa no es tanto porque sea insegura, sino porque es muy mañosa o muy mañoso. Esas personas que dicen, ah, es que tú no conoces a los hombres. Claro, pues porque tú en tu mente sucia piensas que todos los hombres son iguales. Y piensas que todos quieren estar con tu pareja. La siguiente diapositiva. Hoy en día, las mujeres ya no lloran. Hoy en día, las mujeres ya maduran. La mujer está cambiando muchísimo. Y gracias a que se dio cuenta que llorar por un hombre no tiene sentido. Antes, en la época de mi abuela, en la época de mi mamá, una mujer tenía temor salirse de una relación cuando estaba con un hombre celoso. Hoy en día, no. Hoy en día, las mujeres dicen, voy a llorar un rato, lloraré algunos meses, me va a doler mucho. Pero esto no es vida. No puedo estar con un hombre celoso. No me da libertad de movimiento. Tengo que pedir permiso a donde voy. Si es verano, no puedo usar bikini. Si es invierno, no puedo usar la ropa que yo quiero. Él quiere que use ropa que me tape todo. No puedo usar la ropa que yo quiero.